en nuestra ciudad y nadie le ha dado la importancia requerida, o al menos nadie ha querido leer lo que viene después de esto, ya que en ninguno de los caberos, o bueno, en casi ninguno de la ciudad no había efectivo. ¿A quién beneficia la falta de efectivo en la ciudad? Esta respuesta es muy fácil, a las instituciones de crédito, porque al no haber efectivo, los ciudadanos de nuestra ciudad recurren a las tarjetas de crédito, lo que trae como consecuencia el endeudamiento. La pregunta aquí sería, ¿qué estará pasando en las finanzas? ¿Por qué estos ajustes monetarios? ¿Acaso no andamos tan bien en la economía como muchos se empeñan en defender? En otro punto, desde estos micrófonos, hacemos un exhorto a las autoridades a replantear su estrategia de seguridad, ya que en lugares de enorme expansión de población como Comoca y Valle Real, los ciudadanos viven acechados por la delincuencia y no hay una política clara para atender este problema. Con esto, no quiero crear una alarma sísmica, quiero hacer una reflexión sobre algunos problemas que nadie ha mencionado y que al parecer no es de importancia, pero que si bien analizamos, al menos desde nuestro punto de vista, es el preámbulo para una crisis económica severa, aún más de la que ya estamos padeciendo. Muchas gracias por...